Hola que tal mis amigos y suscríbeles de youtube, sean todos muy bienvenidos una vez más a esto que son los coleccionables de Far Cry 4 Y hoy nos vamos a dirigir como nos quedamos en el capítulo anterior, vamos a ir a agarrar estos dos Este otro que sigue acá Y cartel de propaganda, cofre del tesoro y esta máscara Así es que estamos hasta acá, vamos a agarrar el Gyrococter O el Buster como le digan ustedes Oh yeah Vamos a ir Hasta, perdón, hasta acá Wow 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 Como que no puede volar muy alto este, esta cosa eh Evento de Karma, no, ahí lo dejamos por ahorita Vamos a tratar de agarrar esto con este helicóptero Para no estar regresando tanto hasta acá eh Ok, van a estar en una cueva Wow, wow, wow 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 Vamos a hacer para acá Oh yeah Listo Zafiros Casco Perfecto Alright De aquí nos vamos a dirigir hasta Hasta acá Si no me equivoco Si Vamos todo derecho hasta acá Agarramos esto de aquí Venimos acá Aquí y luego pasamos hacia acá Con esta otra máscara de acá Perfecto Mira aquí va a haber otra cuevita Otra pequeña cueva Mm-hmm Nice Más money Alright Evento de rehén Ajá Si, si lo voy a agarrar ese Hijo de su Todo Si no hubiera sido por ti No sé que hubiera sucedido Perfecto Ahora vamos entonces Ah mira Aquí podemos venir a Nah Vámonos hacia acá Más mal Más mal Más mal Más mal Más mal Más mal Hay otro rehén acá Alright Listo, aquí está otro de los ¿Cómo se llama? De los cartel de propaganda Tenemos 32 Vamos por el otro cofre Que está Acá Oh my god Pobrecito Perfecto No creo que haya nada más acá Vamos a ir entonces acá Bueno, con esto es más fácil Más rápido llegas a todos los lugares Que necesito Wow Voy a dejar parqueado mi helicóptero acá A ver si no me lo llevan Lágrimas de Yalum Vamos a ver A ver, escalar dice Se me ve que va a ser de este lado Ja, 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 ja Nice Nice, baby Nice Dos trofeos A mí, que diga Dos cofres Herido Mienten Mienten Ok Nos va a hacer falta Lo que es este Am Estar abajo o arriba Mira que va a estar en el agua Perfecto Perfecto Tenemos un cofre Y ahora vamos por la máscara Ja, ja Mírala Ok Aquí tenemos la máscara de Bueno, de Yalum A ver Alright Si no me equivoco Esta es la cual A ver La cuarta máscara Ahí Perfecto Perfecto A ver A ver Como vamos Entonces a la ciudad En el siguiente capítulo Vamos a ir a esta ciudad De acá La ciudad Del dolor Así es que Muchas gracias a todos No olviden dejar su like Poner su comentario Y lo más importante Suscríbanse al canal No olviden No olviden Gracias.